Perdóname Nadie sabe por qué Pasó lo que pasó Entre tú y yo Todo fue un error No fue mala intención Me odiarás Hasta el final Las cosas salen mal Y no voy a pensar Que todo es culpa mía Descubrirás A alguien más Mañana dejarás Lo nuestro atrás Las cosas salen mal Y no voy a pensar Que todo es culpa mía Te quise hasta pensar Que iba hasta allá Salte Salte y caí mal Sé que un día estarás En mi lugar En mi lugar Y entenderás Que es difícil Perdonarse Sentirás y sufrirás Cuando descubres Cuando descubres Que no es normal Saberse y controlarse En mi lugar Las cosas salen mal En mi lugar Y no voy a pensar Que todo es culpa mía Que todo es culpa mía Y no voy a pensar Salte y caí mal Salte y caí mal Salte y caí mal Salte y caí mal